¡Arrancamos! Señora, escúcheme bien. Usted seguramente ha sufrido lo mismo que yo la semana pasada. ¿Qué cosa? Descubrió que hay partes de su cuerpo que sudan y nunca habían sudado. Por ejemplo, a mí la semana pasada me sudaron los dientes. A mí me han sudado los dientes. ¿Por qué? Los dientes. Los dientes. El miércoles pasado. ¿Pero qué es esa plancha? ¿Qué cosa? Se despeñaron los lentes también. Horrible. El miércoles pasado. Esa plancha. La gente sabe en casa. O sea, el miércoles pasado pasamos los 30 grados con una sensación térmica de 37 grados. Terrible. Y dicen lo peor, que esto va para largo. Pero, como yo sé que todo lo que yo les cuento ustedes no me creen, me ha hecho un informe Rob Reina, un especialista, que él nos lo explica mejor. Vamos a verlo. ¿Cómo se duerme en la noche acá? ¿Cómo duermes en las noches? Pucha, me tengo que bañar y recién a eso de la una, recién duermo, ni modo. Y con la ventana abierta, porque si no, con la ventana cerrada, peor es. ¿Cómo se duerme en las noches? Calata. A mí me pasó en mi casa demasiado calor, como que me quería descompensar. El Senado ya nos alertó que este año el otoño y el invierno va a ser bastante caluroso, considerando que en la ciudad se viven temperaturas de 29, 30 grados, pero con sensación térmica de hasta 32 y 33 grados. Pero no es necesario ser científico para darse cuenta que hace un calor de la grandísima radiación. Es por eso que hemos venido aquí a la gente a preguntarle cómo está haciendo para tratar de mellar este calor infernal. Nos estamos achicharrando. Nuestra capital experimenta las temperaturas más altas de los últimos 25 años. Y el pasado fin de semana, los termómetros marcaron más de 30 grados, con una sensación térmica en promedio de 32 grados y en algunos distritos hasta de 37 grados. Esta ola de calor llega acompañada de altos niveles de radiación ultravioleta, como en el caso de los distritos de Ati, Chorrillos y Carabahillo, en los que el índice ultravioleta llegó a niveles muy altos. Mientras en San Martín de Porres, este índice es de nivel extremadamente alto. Con este calor asfixiante, quisimos salir a la calle para probar un experimento al aire libre. Para probar de qué forma la sensación térmica en la ciudad de Lima está a los niveles en los cuales se encuentra, hemos pedido a un voluntario para nuestro experimento, nuestro amigo el huevo. Así que vamos a probar si es capaz de cocinarse en una superficie bajo este sol limeño. Una vez reventado el huevo, lo primero que notamos es que el sol limeño es tan fuerte que lo secó por completo. La clara comenzó a reducirse y la yema comenzó a cocinarse. Quizás con un poquito de aceite hubiéramos tenido un huevo frito con todas las de la ley. Luego de haber dejado a nuestro amigo huevo unos 40 minutos más o menos friéndose al interpeño, vamos a ver cómo está con esta sensación térmica de cerca de 32 grados. A ver, como podemos observar, prácticamente se ha solidificado. Incluso la parte de los bordes ha quedado completamente seca, así que esta superficie la ha absorbido. Es más, miren, miren cómo se... miren, está quemado, o sea, ni siquiera se ha freído, está quemado. Creo que debimos echarle un poquito de aceite, pero la yema sí está prácticamente cocinada. Es más, si quieres darle un poquito de sabor, le echas un poquito de sal a tu huevo y voilà. Ya tienes, no es tu huevo a la inglesa, sino tu huevo a la veredeza. Y si esto le pasa a un inocente huevito, ya podemos imaginar lo que sentimos todos los que caminamos por las calles del centro de la ciudad. No, es verano todavía. Ya, ajá, ya vi que va a continuar, que no hay otoño, no hay invierno, que estamos verano todo el tiempo. ¿Cómo se duerme en las noches? Calata. Idealmente, manga larga y colores claros. ¿Por qué? Porque van a retener menos radiación, menos calor. Es radiante y no queda más que seguir, como estamos, con gorros, sombreros y ropa holgada. ¿Hacen en algún momento insolación o algún golpe de calor, producto? La verdad que sí, se siente mucho bochorno. Incluso existen los que utilizan lo que sea como barrera ante el sol. Si usamos el mejor protector solar del mundo, igual no nos va a cubrir al 100%. Necesitamos otro tipo de barreras físicas, como cuáles, sombreros de ala ancha, ¿no? Podemos también utilizar, y es recomendable también, las gafas, los lentes de sol, con una protección adecuada contra esta radiación ultravioleta. Miga, tienes que protegerte con la silla por el calor. Sí, me he comprado esta silla. ¿No? ¿No compraste? Mejor es 40 soles invertidos. No te creo, o sea, en vez de comprarte la sombría, una silla te protege. Obvio, todo. Cuéntame, ¿cómo estás haciendo para enfrentar esta ola de calor? Pucha, de lo que me bañaba dos veces al día, me baño cuatro veces. Mira, este cabello para mí no es nada, porque yo soy de la selva, entonces... Ah, cuidado, estás acostumbrada. Este cabello me da risa, no más. Pero si hablamos de golpes de calor, es importante tomar muy en cuenta la hidratación. Está bien fuerte el sol, este año está bien fuerte. Ahora veo que estás con su bebito, los bebés también... Sí, súper, pues están dándole mucha agua, estoy con agua, agua, agua. Cuidar también a nuestros niños, no pensar de que, ah, bueno, él es chiquito. No, con mayor razón. Recordemos que los primeros 20 años de vida se da el 80% de daño solar. Que después, a lo largo de los años, lo vamos a recién ver y se va a manifestar con manchas, lunares y hasta problemas de cáncer. ¿Cuántas veces se duce usted tal día? Ay, Dios mío, tres, cuatro, debe de ser. Claro, el calor, ¿qué hace? Imaginaba usted que este año iba a ser así el calor. No, jamás. Hace muchos años hubo una ola de calor igual que fue durante todo el año. Dicen que también este año. Pero lo peor que te puede pasar en una temporada de calor agobiante es enfermarte de los bronquios, como esta señorita. Estás con tos en verano, o sea, más salada imposible. ¿Pero qué? Porque muchas cosas se lavan. Sí. Y ahora te estás muriendo por tomarte una botella de agua helada y no puedes. Justamente quería tomar una chicha, pero no puedo. No se puede, porque estás enferma. ¿Hasta cuándo vas a estar recuperándote? No sé, tendría que ver. Y es que dentro de todo, los peruanos tratamos de sobrellevar esta ola de calor porque no queda de otra. Deberían tener bastante cuidado porque a mí me pasó en mi casa demasiado calor, como que me quería descompensar. ¿Ah, sí? ¿En qué distrito vive usted? Acá, en el centro de Lima. En el centro de Lima. Y la sensación es bastante alta. ¡Uf! Demasiado, demasiado. Y es que el uso del bloqueador se ha convertido en algo básico y elemental por si desea proteger su piel. Actualmente estamos con una gran radiación, extremadamente alta, mayor sudoración. Entonces, necesitamos que nuestra piel, de cierta forma, esté bien hidratada y es una piel protegida contra también mayor radiación solida. Asimismo, la ola de calor eleva la transpiración de las personas. Esto significa que es importante saber reaplicar bloqueador cuando sudamos. Pero no solo usarlo una vez, sino saber cómo reaplicarlo. Actualmente, por el tema de la sudoración, por esta ola de calor, lo recomendable es si es que vamos a estar expuestos y estar en la calle cada dos horas. Pero sí vamos a estar quizás así, en oficina o en lugar techado, cada tres hasta cuatro horas. En esta ola de calor que vive nuestra capital y con el incremento de los niveles de radiación, es importante saber cuidarnos del cáncer de piel o de más enfermedades derivadas del calor extremo. Recuerden, buena hidratación y consumo de verduras y alimentos ricos en vitamina A le ayudarán a evitar que el calor no consuma. Aún no existe una fecha exacta para saber cuándo terminará esta gran ola de calor. Así que lo mejor es estar preparados y entender que el sol no es juego. ¡Gracias!